El pasado jueves 27 de abril en la institución educativa, técnico e industrial se realizó el lanzamiento del proyecto que las diferencias nos unan. Este proyecto está orientado a mejorar la convivencia escolar en dicho plantel educativo. Se pretende entonces que cada grupo se llame, tenga un nombre de un clan y que recojan puntos durante el año. Cada día se van obteniendo retos diferentes y el reto de hoy era la presentación. Entonces de cada clan, estamos muy contentos entonces de darle la bienvenida a este proyecto, de que nuestros estudiantes estén mostrando de manera muy positiva los aspectos que tienen en cada grupo y todas las fortalezas que ellos tienen para compartir con nosotros tanto a nivel académico como a nivel de convivencia. La idea con este proyecto es generar mejores ambientes de aprendizaje a través de la participación de toda su comunidad educativa. Es de resaltar la mejora que se ha presentado dentro de nuestra comunidad educativa en cuanto al tema de convivencia escolar. La actividad de hoy fue el lanzamiento del proyecto durante el 2017 tratando de motivar a los muchachos, a nuestros estudiantes para que mejoren esas dificultades de convivencia que tienen. Y en cuanto a los padres de familia, pues también nos estamos motivando porque nosotros como papás somos responsables en un 100% de la educación de nuestros hijos y de esos asuntos sociales y problemáticos que se presentan con ellos dentro de sus grupos. Es de anotar que los conflictos de falta de convivencia escolar influyen en el progreso de las actividades académicas dificultando el desarrollo integral, social y emotivo de los niños y jóvenes. Es buscar que todos los estudiantes aceptemos la diferencia de los demás y que buscamos que la convivencia sea mejor en toda la institución y que nos aceptemos como seamos. Si tenemos algunas diferencias o cosas que no son buenas, aceptémonos así, tratemos de superarlas y ser mejores cada día. Es muy importante que la institución educativa se vincule con este tipo de actividades siendo pioneros en ellas y sobre todo resaltar que como técnico industrial queremos ser ejemplo a nivel municipal de una sana convivencia, de saber tolerarnos y respetarnos. Y este tipo de actividades nos fortalecen a nosotros como personas para saber convivir sanamente en una sociedad. Este proyecto cuenta con el apoyo y acompañamiento de diferentes instituciones, entre ellas el Hospital San Juan de Dios, la Comisaría de Familia, la Inspección de Policía y la Personería Municipal.